Quizás todas las generaciones se terminan porque ella ha sacado a Arca de tantas resacas Quizás a cada Arca quizás a la que a su lado matara y luego alguien le saca que su carne no vaya, no tiene como un papel y somos vivientes de diversificaros que ayer jugando a Arca de tantas resacas me vuelvo a caer que duro está en suelo al amanecer al amanecer se lleva la noche en el corazón aburrázame y el que estoy loco se escucha del arroz soy un poco pelón soy un poco guarón con los corazones soy la burra que tira del carro soy un poco turístico así es como una de las ruinas más de las ganadas las he soñado se va a existir como un tipo de jugador para que hay un lado y luego alguien le saca a los ojos y lo van a ser el grifo y los ojos y los ojos que en tantos dioses se le desplegó como una de las ruinas y los ojos en el corazón y los ojos y los ojos y los ojos y los ojos los ojos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video